tenemos 10 años cumpliendo con esa marca pues comenzamos con la motoguadaña de 180 y luego nos compraron la de 280 que es la de mayor potencia y nos ha ayudado bastante en cuanto la marca nos ha usado bastante pues siempre la hemos preferido pues la opinión que tengo sobre la máquina es muy buena porque el motor está bien 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 desempeñado por su trabajo bien asentadito arranca la primera este no se atora y el nivel de las cuchillas está magnífico es una máquina muy eficiente para el área que no estamos trabajando aquí en el campo experimental y pues tiene una buena característica en el desempeño de trabajo es muy buena el motor es muy fuerte bien suave el ruido no hace mucha agulla este la verdad que estamos estamos bien satisfechos pues con el trabajo de la máquina es eficiente económica y el motor pues como le digo en motores es la mejor digo yo de las que de las que he experimentado marca steel si es en motosierra en máquina en todo lo probado y es muy buena bueno la la máquina se siente estable y se corta bien como se llama la la grama está bien la tritura es estable va ya no 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 o sea no deja nada está bien los beneficios que tenemos de ellas es no perdemos tiempo en rastrillar recoger montes ni nada porque ella misma la va triturando y pues eso es un buen beneficio porque menos personal pues menos trabajo también gasto de gasolina son bien económicas bien económicas las máquinas pues no se atora no se ahoga es muy potente a la hora de trabajar en los cortes de grama no importa el tipo de grama que sea grama negra grama de esta que le dicen oreja de ratón este ya ella corta igual el desempeño de trabajo de ella es muy bueno las máquinas son efectivas muy buenas rinde muy bien el trabajo el motor calidad hasta ahorita de las que he ocupado pues son las mejores quizás